¿Qué es el laboratorio de instrumentación espacial del Instituto de Ciencias Nucleares? Tiene como objetivo ayudar a lo que es el desarrollo de tanto la tecnología espacial como la formación de recursos humanos en el área espacial en México. Para eso trabajamos estrechamente con la Agencia Espacial Mexicana y también con el soporte de CONACYT, además de la UNAM. El laboratorio ha realizado importantes contribuciones a varias misiones, tanto en el área estratosférica, dos grandes telescopios, uno con la Agencia Espacial Francesa y otro con la NASA. También estamos produciendo una cámara ultravioleta para volar en el interior de la estación espacial en 2018. Va a ser efectivamente el primer instrumento que tiene una contribución importante mexicana a volar en el espacio efectivamente. La componente importante de todo esto es que no solo desarrollamos tecnología y en eso apoyamos al desarrollo estratégico del país en el área, sino que también lo hacemos desde otro punto muy importante que es la formación de recursos humanos. Y formamos recursos humanos trabajando en proyectos efectivamente concretos, reales, con cronogramas muy bien definidos y con productos tecnológicos muy bien definidos que vuelan, esencialmente. O sea, todo lo que hacemos nosotros es para ser volados.